La activista Rosalicia Limón Jaramillo no está del todo de acuerdo con lo anunciado por el gobernador de crear un organismo público descentralizado para el estero y aún duda del proyecto para su protección, pues asegura aquí dicen una cosa, pero se ha enterado externan fuera otras intenciones, por lo que pide incluyan en el OPD a vallartenses que conozcan y quieran el salado, para asegurar cumpla su palabra. Sin embargo, aplaudió la decisión de Enrique Alfaro de ampliar 40 hectáreas al área natural protegida. Siempre se sigue centralizando toda esta participación, conocimiento y decisión. Lo que estamos solicitando es que las decisiones se tomen de aquí hacia afuera, del lugar donde existe la problemática para que pueda haber un buen resultado. La Maestra Limón pertenece a varias organizaciones. Consejera de Coparmex, Amexme, Asociación de Mujeres Empresarias, en ambas al frente de la cartera del medio ambiente, además de participar en el Centro Integral de Bienestar y Desarrollo de Puerto Vallarta y el Ejército Ambiental Mexicano, y fue la primera defensora del estero en la década de 1990. Estuvo el fin de semana en el Centro de Convenciones para escuchar al mandatario y lo esperó al final para increparlo. Le recordó que desaparecieron el Consejo Científico del Estero, a lo que Alfaro respondió que incluirán a ciudadanos en el OPD y que ya no será lo mismo. Yo creo que ahora lo que viene es la oportunidad de verdaderamente retomar las figuras de participación ciudadana, pero efectivas, no nada más de adorno, no nada más para salir del adorno. Exacto, en lo que acaba de decir usted, informar, no, que nos tome en cuenta para participar y la elaboración. Las dos cosas, información y participación efectiva. Entonces, yo les voy a, así como hicimos este proceso de consulta, nos llevó pues casi cuatro meses. Pues no muy de acuerdo, señor gobernador, pero... Vamos poco a poco, pero no todos estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo siempre en todo, pero creo que se hizo un buen esfuerzo, un buen ejercicio y ahora lo que viene es la creación de la OPD y ahí vamos a hacer un órgano de control ciudadano que van a ver ustedes que va a ser efectivo y va a servir para lo que queremos. Sí, y también queremos ver quién esté al frente, ¿verdad? Porque hay organizaciones donde es lo mismo. La ambientalista reiteró su preocupación por conocer quiénes estarán en la dirección del OPD y el proyecto real del estero. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias. 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 Gracias.